En tanto de esta tarde, la Presidenta Cristina Fernández, mientras dejaba inaugurada una nueva edición de Tecnópolis, de esta manera se solidarizaba con el periodista Víctor Hugo Morales. El discurso fue por cadena nacional. Entre otras cuestiones, esto decía la Presidenta Cristina Fernández. Quiero expresar toda mi solidaridad, no puedo dejar de hacerlo, con el periodista Víctor Hugo Morales. La verdad que yo no recuerdo, Daniel, que se haya allanado la casa de un periodista, no sé, yo no recuerdo, además un periodista no importa si tiene prestigio o no tiene prestigio, pero además me parece un periodista del prestigio de Víctor Hugo Morales, y pensar que a otros que tienen causas de lesa humanidad, que tienen causas de lavado de dinero, hace años que las tienen, y no denunciadas por cualquiera, sino por el expresidente del J.P. Morgan, y también por los ex dueños de papel prensa, y ni siquiera les han tomado una declaración no intagatoria, informativa. ¿Saben qué? Vieron cuando escriben por ahí, cuando por ahí escriben que el Gobierno, que los jueces, yo creo que hay algunos jueces que le tienen mucho miedo a los medios, y específicamente a Clarín, tengo que decirlo porque lo hago en solidaridad con todos los trabajadores de los medios de comunicación, y también con muchos magistrados que por ahí tienen miedo porque a nadie le gusta salir escrachado en los diarios, y creo que eso se debe terminar si realmente queremos vivir en una democracia, porque no puede ser, esto parece un programa de ciertos sectores del Poder Judicial, allanamiento para todos, así como hay fútbol para todos, hay como una suerte de allanamiento para todos. Bueno, yo creo que estas cosas se deben terminar y creo que no tiene que haber una presión mediática sobre determinados sectores de la justicia, y tampoco me parece que era necesario allanarle la casa a un periodista para un embargo, y fundamentalmente, ¿por qué aparentemente es el embargo? Por manifestaciones que él hizo como periodista. La verdad que si uno tuviera que hacer juicios por las cosas, las falsedades y las mentiras que han publicado en ese mismo medio, y claro, y encontráramos algún juez dispuesto a firmar una sentencia contra ese medio que nunca hasta ahora se ha encontrado.